Creo que a principios de temporada hablasteis de una cifra, si no recuerdo mal eran 18 goles y está a puntito de llegar. ¿Qué puedes decir del delantero madrileño? Bueno, en principio decía 18 en Liga. No le digamos 18 en todo porque si no le acortamos la exigencia. Él lo puede hacer, no tengo ninguna duda y es capaz de hacer mucho más. Siempre ha tenido situaciones de gol. Años anteriores siempre ha estado en ese número cercano a los 18 goles y ha podido hacer mucho más. Hoy está mucho más tranquilo, mucho más centrado en ser contundente en cada opción que tiene y se siente un futbolista muy importante, como lo es para la selección española sobre todo y para nosotros también. Así que exigirle lo que está dando, porque cuando un futbolista muestra lo que nos está dando él, no podemos exigirle menos. Gracias.